¿Cómo están? Bienvenidos a La Gambetta, ya estamos listos aquí para llevarles pues gran parte de la información deportiva que se genera en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y pues tuvimos una plática interesante con el Pipilipipilavilchis, parece trabalengua, nos comenta cosas muy interesantes, también hablaremos de Atlético Morelia por supuesto, su partido de mañana trascendental en el Estadio Morelos, la vuelta de las semifinales, también algo de natación que ya inicia o reanuda su actividad este año con un segundo evento. Todo esto y más que estaremos platicando junto con mi buen compañero César Román. ¿Cómo estás César? Bueno, a ver, parece que por ahí tienen problemitas. ¿Qué tal Ismael? Ah, ya está listo, sale. Sí, Sergio. Hola, ¿qué tal Ismael Herrera? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Eduardo Rubio, amigos de La Gambetta. Pues sí, estamos ya listos y preparados para la antesala de la semifinal de vuelta del Atlético Morelia y también hoy se celebra cuatro años de la salvación de aquel 90-33 que años después marcaría otra historia. Parecería que la historia de Monarcas Morelia era terminar con su legado y bueno, es cuatro años de aquel 90-33 donde muchas cosas pasaron por la cabeza y el corazón de muchos, muchísimos aficionados. ¿Está listo Lalo Rubio? ¿Cómo estás Lalo? ¿Qué tal Ismael Herrera? Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes y gente que nos sigue en La Gambetta. Sergio y Román, buenas tardes. Aquí estamos listos para comentar acontecimientos deportivos del municipio, el estado y el país aquí en La Gambetta. Bueno, y vamos a entrar de lleno al tema. El día de ayer tuve por ahí una plática en mi programa Romperredes, en mi plataforma digital con Rodolfo Pipi Lavilchis. Y nos comentaba dos cosas, bueno, entre otras muchas, porque fue un programa mucho, muy largo e interesante. Y comentaba entre otras cosas, ratificó que nunca él recibió una oferta formal por parte del conjunto de Atlético Morelia. Y recuerda precisamente, es hace cuatro años ese descenso o esa pelea por el no descenso, donde él dio pase para dos goles. Dice que incluso se vomitó, fíjate, por los nervios. Pero ¿qué les parece si escuchamos la entrevista y ya la analizamos? Fíjate que antes de yo ir, de irnos todos del equipo para Monterrey, nos hicieron un pasillo las familias, toda la directiva, todos los que trabajaban ahí en el estadio nos hicieron un pasillo. Y en ese pasillo yo vi a mucha gente que trabajaba en el club, a mucha gente que tenía años viviendo del club. Vi a mi familia, vi a mis hijos, que me despedí de ellos. Y me acuerdo de una señora que trabajaba ahí en el club. La verdad que la estimo mucho a esa señora, porque igual me vio crecer mucho. Y ella me dijo, échale muchas ganas, Pipila. Es muy grosera la señora, métele lo que se necesita, porque de esto dependo. En ese momento, yo en lo personal, no nada más dependía de ella. Dependía mucha gente de Michoacán, mucha gente de Morelia, mucha gente de fuera, porque había gente que venía a trabajar de fuera en el staff. Había gente que me pedía playeras que eran de los pueblitos aquí cercanos, de los alrededores. Y ten, con mucho gusto, ¿por qué? Porque vienes a chambear y vienes desde lejos. Y yo decía, no, monarcas. Yo decía, Michoacán no se puede quedar sin un equipo de primera. Michoacán no se puede quedar sin un equipo de primera. Las vueltas de la vida, ¿no? Las vueltas de la vida, las vueltas de la vida. Pero créeme que aquí está un compañero que lo vivió conmigo, Enrique Pérez. Él me vio vomitar. Yo me dormía a las 2, 3 de la mañana antes del partido, de los nervios. Te pasan por tu cabeza y si me la dan y si esto y si lo otro. Mil cosas. Claro. Entre esas cosas, yo soñaba meter un gol bonito. Sí. Un gol bonito. Yo dije, con uno que yo meta, ayudo al equipo. Y si nos vamos 1-0, con ese nos vamos. Claro. Fíjate lo que es la vida y cómo es meterse dentro de un papel. De la responsabilidad, de agarrar la responsabilidad y decir, a ver, se lesionó el volante por derecha a los 20 y pico minutos. Claro. Eso en mi pueblo se le llama otra cosa. Discúlpame, pero en mi pueblo se le llama cagón. Mira, como son en el fútbol a mí. Así es. En mi pueblo se le llama cagón. Se sale a los 20 y pico minutos, pues a calentar. Claro. Yo lo tenía bien claro lo que tenía que hacer. Yo quería un gol. Gracias a Dios salieron dos pases para gol. Y el segundo pase para gol, ahí me sentí, pero me volvió otra vez el alma al cuerpo porque sí traía un estrés muy grande. Si no, nada más yo, toda la gente. No, no fue verdad. Se habló mucho de ese tema. Lo que sí le tengo que agradecer al señor que me buscó después. Después él consiguió mi teléfono. Me buscó. Y me lo pidió. Porque es aquello en la nota. Ah, no sé. Pero no. Y aquí frontal le digo nunca. Con el que yo sí hablé fue con el entrenador Baliño. Con Ricky. Y él me dijo que él me quería en el equipo, que él sí me quería. Ya si me meto a decir quién dijo, quién no dijo, es tema de ellos y cada quien sabe sus cosas. Claro. Pero tampoco fue cierto que el tema económico, tampoco. Porque eso también se comentó. Eso también se comentó. Tampoco fue tema. Si no me contactaron para un acercamiento menos, para un tema económico. Ajá. Cierto que el profe Baliño a mí sí me dijo, oye, pero bájate tu sueldo porque tú vienes muy alto. Este, y aquí la verdad que no va a haber sueldos altos. Ajá. Yo le dije, no hay problema. Ese no era problema. Tú sabes que cuando uno quiere estar y cuando uno se siente a gusto y quiere jalar, con el equipo de sus amores, yo le dije, no pasa nada, yo quiero jugar. Pero pues no se dieron las cosas, tal vez no era mi momento. Seguramente. Solo Dios sabe por qué, tal vez no era mi momento. Y como siempre lo he dicho, yo quisiera aportar para el día de mañana que Monarcas pueda subir a primera división. Atlético Morelia. Para mí es Monarcas. Nos van a enojar. Se van a enojar. Bueno, Atlético, si pudiera yo regresar y poner mi granito de arena para que haya fútbol en primera división, aquí y que el Morelo se vea tan hermoso como se veía cada 15 días, pues cómo no yo. ¿Pero dejó abierta la posibilidad en esa charla que tuvieron? Fíjate que es difícil. Eso es difícil, eso te repito, ya es tema de ellos. Él sabía que yo estaba interesado en venir para acá. No sé si tengan la intención de algún día darme la oportunidad de yo jugar acá, no sé, te repito. Pero yo estoy ahorita a gusto, estoy contento con lo que yo sé que puedo lograr y puedo hacer, porque yo me conozco quién es Rodolfo Vilchis y lo que puede dar, y lo que puede, aún así con su edad que tiene y con la lesión que me acaba de pasar, tengo mucha fortaleza mental y yo sé que me va a ir bien, si no es aquí es en otro lado. Bueno, Rodolfo Pipi, le voy a ir ya, y ahí también mi compañero Heriberto Ramón Morales, con quien comparto micrófonos por allá. Y muy interesante la plática, el primer tema, ¿no? Lo que ya comentaba Serge, de esta pelea por el descenso que se vivió hace cuatro años ayer en Monterrey. Al final de cuentas, se cumplió salvarlo, pero se lo llevan de la forma más ruin, más cruel, ¿no? Sí, algo que muchos no esperarían, ¿no? Y que al final de cuentas queda en el dolor de todos los aficionados. No tener la oportunidad de defenderte es lo peor que te puede pasar en algún momento, porque así le pasó a Monarcas Morelia, no le dieron la oportunidad de defenderse, simplemente les hicieron la bajeza de arrebatarles o categoría arrebatarles lo que ellos habían cosechado, porque al final de cuentas el aficionado es el que mantiene viva toda esta máquina. Al final de cuentas, sí es una situación de empresa, sí es una situación de marca, pero sin el aficionado esto no existiría. Al aficionado le arrebataron un equipo, le arrebataron una institución, pero no le arrebataron el amor, no le arrebataron el cariño a esos colores y hoy José Luis Higuera, Alejandro Arana, tienen la posibilidad de que esto crezca, de que esto siga con una tradición roja y amarilla y esperemos por los aficionados que tengan la responsabilidad, José Luis y Arana. Así es. Vamos a un corte, regresamos para seguir con el tema. Seguimos aquí en la gambeta. Lalo, algo que quieras comentar. Sí, yo creo que siempre es una situación agridulce en este sentido de lo que nos platica Rodolfo Vilchis, oriundo de Zitácuaro del Oriente del Estado y que tuvo la oportunidad de jugar aquí con el primer equipo, pues siempre, repito, es una situación agridulce en el sentido de que se tuvo esa fortuna, ese buen carisma, ese buen ánimo de salvar al equipo. Creo que fue un momento de alegría para los aficionados, un momento de esperanza, un momento de entusiasmo y de ilusión, pero también la parte triste, la parte dolorosa, la parte como el equipo se va prácticamente de la noche a la mañana, sin decir ninguna situación, simplemente se va a Mazatlán y renace esa esperanza, se muere esa esperanza con Monarcas Morelia, pero renace con Atlético Morelia. Y ahora, bien lo comentábamos en programas anteriores, pues existe la posibilidad de que sea campeón y más allá de que en esta liga de expansión no haya ascenso, pues sí generar las condiciones para que el equipo pues pueda estar en la máxima división, ¿no? Volver a ver partidos aquí con Cruz Azul, con América, por supuesto con Monterrey, con Chivas, que son los equipos grandes del fútbol y que el aficionado tiene interés de ver ese tipo de juegos, ¿no? Ojalá que ahora con esta semifinal contra Atlante que se prepara se dé el paso final hacia el juego final, valga el plenazo, y que Atlético Morelia pueda consagrarse como campeón de esta liga de expansión. Muy claro y muy directo. Bill Chissé también en lo que señala de que no fue, sí fue, platicó con Balinho, pero no tuvo una oferta formal y él su deseo es estar en Atlético Morelia, lo reiteró una y otra vez y otra vez. Yo la verdad, qué falta de tacto desde mi perspectiva, de no haberse lo traído, ¿no? Porque te tendrías un michoacano y un michoacano de mucha calidad, y un michoacano con presencia, y un michoacano funcional en la cancha. Pero bueno, todos ellos saben por qué no estuvo, ¿no? Sí, hoy lo hubo. Sí, sin duda. Y también, también lo que él comenta, ¿no? Que en este aparente acercamiento que hubo, no hubo una oferta económica. Y sin embargo, él dijo, yo no tengo esa pretensión como una cuestión prioritaria. Yo lo que quiero es jugar, es aportarle al equipo, quiero estar aquí. Y me parece que eso es algo muy loable, muy rescatable, muy valioso. La actitud que él tiene de servicio, de quedar a las órdenes del entrenador. Y sin embargo, pues aún cuando se sacrifica la cuestión económica, no se puede consolidar esta contratación, ¿no? Hoy lo único que queda de aquel Monarcas Morelia en estos colores, es Emanuel Loisbord. Un jugador que ha quedado a deber al Atlético Morelia. Sin embargo, sabíamos que su rol podía ser más en cuestión de unión del grupo, de líder, de un apoyo en los momentos importantes. Hoy Emanuel Loisbord juega un papel de líder, como lo marca Ismael. Y es lo único que queda de hace cuatro años, de aquel 90-33, donde Emanuel Loisbord iba a ser el malo de la película, si se hubiese dado otra situación. Emanuel Loisbord puso en mucho, en un momento muy complicado al equipo, ¿no? Los puso con un error. Seguramente, como lo manejaba Vilchis, no era un momento de poca tensión. Era todo lo contrario. Había muchas situaciones ahí. Y, bueno, pues Loisbord es lo único que queda de aquel monarca Ismael. Pero ahora la historia la pueden reactivar, la pueden sacar y tienen la oportunidad mañana, ¿no? Con el partido, con Atlante, puedes volver a... Y hay una situación muy clara. Mucha gente, en estos momentos, debe de estar por terminarse el boletaje. Va a estar en el estadio. Mucha gente sigue con la fe, sigue con la ilusión y estará presente en el Coloso del Quinceo. Pero será una noche de triunfo, será una noche de derrota. Hasta mañana lo sabremos. Pero es importante saberlo porque esa misma gente puede desilusionarse, ¿no? O puede fortalecer su cariño. Pues lleva un poquito de paso adelante Atlético Morelia con el resultado que obtuvo. Ese 1 a 0 tiene esa ligera ventaja que puede ampliarse si hay una cuestión de una buena propuesta de partido. Y también, como hemos dicho en otros programas, se juega bien en la medida que el rival lo permite. Vamos a ver a Atlante qué propone, cuál es la intención de Mario García, la intención de los atlantistas ahora que se presenten acá en el Coloso del Quinceo. Y bueno, redondear esa actuación que tuvieron allá en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. O bien, de que dada de ver la moneda está en el aire. Ojalá que se consolide a favor de la causa rojía amarilla. Y bueno, solo resta esperar, ¿no? Por supuesto. Siento que las circunstancias favorecen a Morelia. Sí, sí, sí. Constancialmente tiene ligera ventaja. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en la gambeta. Bueno, seguimos de regreso en este análisis tan interesante que estamos haciendo a raíz de la plática que tuvimos con Vilchis y del partido que tendrá Morelia mañana en la vuelta de las semifinales del fútbol mexicano en un encuentro que la gente está muy entregada, está muy apasionada, las filas fueron largas, se acabaron los boletos rapidísimo. Ayer, en una segunda etapa, lanzaron 4,000 por la app y se acabaron en dos horas o un poco menos. Tengo entendido que en este momento ya no hay boletos, Ismael. Sí, sabía hasta hace un momento que había pocos. Sí, creo que ya en este momento ya no había. Ya no hay. Qué lástima que hay situaciones de reventa. Eso nunca se va. Eso, pues bueno, pues las circunstancias, ¿no? Los ponen ahí, es un atractivo a final de cuentas, es un espectáculo y hay quien tiene que sacar provecho, ¿no? No lo juzgo, pero qué lástima que los verdaderos aficionados también se tengan que quedar sin boleto, ¿no? Y a ver si nos dejan entrar a nosotros porque hasta ahorita no nos han dicho nada. Si no, ahí está la reventa, Ismael. Sí, ¿verdad? Sí, yo por eso te dije, este, televisión, porque no me voy a pelear, no me voy a pelear. Yo ya sé la respuesta que me van a dar. ¿Para qué? ¿Para qué voy? Ya sé la respuesta. Por desgracia, por desgracia también. Para este partido, para este partido porque están reducidos los espacios, no por siempre. Entonces, que vaya la gente de más provecho. Pues sí. Si así lo creen ellos, si así lo creen ellos. Sí, así lo creen ellos. Así es. Fíjate, porque de mí hasta se burlaron de, o una, un tono medio de burla y, bueno, ya no quise pelear. Sí. Le dije, ok, 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 ok. Bueno, pero ellos traen una idea de Zacatepec, que es la realidad, traen una idea fuera del lugar con los medios, pero bueno, ya es, es ahí su, es un ambiente nuevo, es un ambiente nuevo, no estaban preparados, es la realidad. Exacto, esa es la realidad. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema ya, porque se nos va el programa, ya tenemos a la maestra Juana Sánchez, a quienes saludamos mucho. Maestra, ¿cómo está? Pues ya tendrán su segundo evento de natación para este fin de mes, que nos platique un poquito cuál es la expectativa que tienen en vistas de que ya están preparándose para los sueños nacionales de CUNAVE? Así es, lo tenemos este del 18, del 28 al 30 de mayo, va a ser un, le estamos dando el nombre de estatal, porque vamos a nadar todas las pruebas, y sí, es el segundo, hicimos 24 y 25 en Uruapan, un primer, un primer, vamos a decir, evento de activación de nuestros atletas, y pues bueno, esperando el checar, ver las marcas, nuestros atletas se están preparando, están entrenando diariamente, sábado y domingo, y pues bueno, en miras a los Juegos Nacionales. Ya tienen la selección, me comentaba, 19 elementos, ¿cómo los ve? ¿y qué tanto este receso, esta situación de la pandemia, les va a permitir llegar en buen momento a este máximo evento del Deporte Amateur de México? Bueno, esperemos que así sea, los entrenadores, Boris Luján, está con, bueno, los que se incluyeron, algunos siguen entrenando en sus albercas con sus entrenadores, pero están ahí en el Venustiano de seis a ocho, sí, de seis a ocho de la noche, de la tarde, ocho de la noche, ahí se les dio la oportunidad, y bueno, no va a ser lo mismo, porque, aunque nosotros sí tenemos, vamos a decir, tuvimos el privilegio de tener albercas albercas abiertas, tenemos estados en donde aún, hoy hablaba con el presidente de Chihuahua, en donde en un momento decían que ya no iban a Juegos Nacionales, y hablaba con él, y dice que sí está complicado, porque ellos no tienen albercas abiertas, nosotros sí, y pues bueno, como te decía, va a ser complicado, porque no es lo mismo, no se sabía que iban a haber estos juegos, y como tal, pues fue hasta ahora, a lo mejor estaban entrenando, pero no, no con miras al evento, entonces a lo mejor menos fuerte, y bueno, es difícil, nuestra disciplina es difícil, y yo creo que cualquiera es adaptarse a lograr el dar las marcas que dieron, pero bueno, están trabajando y esperemos que den lo mejor. Un saludo, un saludo maestra, de acuerdo a las marcas de la activación que se hizo, ¿cómo ve los tiempos, las marcas, cómo están, cumplen con la expectativa, bajaron de acuerdo al trabajo que se ha modificado, ¿cómo están los jóvenes? Bueno, ahorita tienen carga de trabajo, incluso esta semana, les decía, los que están trabajando y me imagino que todos los demás entrenadores están haciendo lo mismo, tienen una carga fuerte de trabajo, o esta incluso platicábamos con Boris, es la más fuerte, esta semana es la más fuerte, aún así, pues bueno, los chicos es algo que están muy motivados, están muy contentos, porque bueno, estaban entrenando a pesar de que como te digo, nosotros sí teníamos albercas abiertas, estaban entrenando, pero no sabían para qué, porque ni aquí en el mismo estado nos daban oportunidad de hacer eventos, yo les digo, benditas elecciones, que nos están dando esta oportunidad de activar a todos los atletas, no solo a nuestra disciplina, a todos los demás. Maestra Juanita, buenas tardes, Eduardo, de la mesa de la gambeta, para preguntarle, ¿qué expectativas se podrían tener, en qué estilos y qué distancias, con qué, con qué atletas o nadadores es con quien Michoacán puede generar un poco más de expectativas ahora para esta competencia? Bueno, nosotros tenemos, como decía Ismael, 19 atletas ya rankeados desde el año pasado, desde diciembre de 2019 que fue nuestro nacional, desde ahí ya, nosotros no tenemos Olimpiada Regional y tenemos esos 19, tenemos, pues, varios atletas dentro de los mejores 10 en el ranking, como te decía, no podemos ahorita pronosticar ni bueno, porque, aunque vamos a esperar que todos estemos igual, que todos los estados estemos igual, porque ninguno sabíamos que sí se iban a activar los juegos, entonces, creemos que estemos en lo mismo, pero ahí tenemos a Greta García, García Chavira que con el ranking la tenemos dentro de los tres primeros lugares, tenemos a Rodrigo Gaitán que también por ahí está en el, bueno, como me preguntabas, Greta está en el 50, 100 y 200 pechos, son sus mejores pruebas, su mejor estilo, aunque tiene otras pruebas, pero sus mejores es el pecho y está ahí en primero, segundo y tercero, y la mejor primero está Olimpiada, maestra, así es, así es, es la mejor exponente, ahorita tenemos por ahí un semillero, como te decía, que están de los primeros diez, tenemos a Miranda López, tenemos a Jimena López Liera, como te decía, a Rodrigo Gaitán, Sergio Herrera, que está trabajando muy fuerte, entonces esperemos, yo aparte no me gusta pronosticar porque decimos la hora de la verdad, está ahí, una salida en falso, una mala vuelta, un mal toque, puede echar a perder todo lo trabajado, entonces, pero ellos son los que están dentro de, de los diez primeros lugares, a Greta, como decía Ismael, es nuestra mejor exponente de la, bueno, anterior Olimpiada, ahora Juegos Nacionales, y pues bueno, vamos a ver, ya, yo lo que digo, estar dentro de los mejores 20 atletas del país, con todas las limitantes que tenemos, se dice fácil, pero no lo es. No. Bueno, maestra, le agradecemos mucho la entrevista, y pues ahí le seguiremos dando, este, seguimiento a la natación y pues sobre todo con este importante evento próximo. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de invitarlos a seguir con nosotros a nuestra disciplina. Así es, gracias maestra. Hasta luego. Gracias, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Que serán los Juegos Nacionales de la Comunidad. Así es. Ya nos estamos yendo, Cers. Gracias maestra. Hasta luego. Nos vemos Ismael. Esperar el día de mañana que yo creo que sí va a ser una algarabía, va a ser una fiesta, hay que tomarlo con responsabilidad, ya la misma directiva de Atlético quiere algunas cosas que no deberían de hacer, algunas normas de lo que se acepte y no dentro del estadio, entonces hay que responderlas y hay que respetar lo más puntual que se pueda, no es algo que no estamos acostumbrados, ya sabemos qué tenemos que hacer, las manos, estornudos, lo que sea sana distancia, entonces hay que tomarlo también con responsabilidad y no ser un noticia nacional de lo que ha pasado en otros estadios, como pasó en Mazatlán, como ha pasado en San Luis, como ha pasado en otros inmuebles, ¿no? Así es. Gracias, Lalo. Gracias, sí, pues más bien ser noticia nacional porque Atlético Morelia hace un buen partido, su afición se comporta a la altura con las medidas sanitarias que se exigen y desearles toda la suerte, nos vemos el día de mañana, primero Dios, y muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos mañana, pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!